Bueno, aquí estamos una vez más en subterradio.com.ar www.subterradio.com.ar Como hace 6 años, cuando hacíamos el programa toda la semana Bueno, hoy me toca estar en el rol de invitado Así que estén atentos que alrededor de media hora Vamos a estar con los compañeros del programa La Nave Subterránea Que han tenido la idea de invitarme para estar hoy hablando con ellos Sobre el tema que tanto nos apasiona como es la lucha libre Vamos a darle otro enfoque, diferente Pero bueno, estén atentos www.subterradio.com.ar Como cuando nos escuchaban cuando hacíamos el programa Acá tenemos también, ya está conectado Joan González de Guatemala Sí, amigos, dentro de una media hora, 40 minutos Vamos a estar por acá Sí, saludos de Guatemala Bueno, muchas gracias Así que bueno, www.subterradio.com.ar Y si no, está transmitiendo acá también desde la página Un abrazo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!